A todos y a todas Soñá con el pibito Chochi Parece que le hubiese dado un beso Garibedel, que mentira Nos vemos, un abrazo Nos vemos, chao Abrazo, che Que onda hay que ir acá ¿Alguno salió con accesorio de garage? Yo tengo Un momento F1 Acá abajo hay semi trailer de garage No, vamos con el chasis Yo no tengo No, que yo tampoco tengo Yo puse 3 Vamos a tener que ir abajo Y vamos a tener que ir Uno con combustible y otro con coso seguro Porque Me lo traigo a la rastra con este Ya fue ¿A donde abajo? Hay que dar toda la vuelta Hay que dar, boludo, como? Es loco, me mando por acá ¿A donde decís abajo? Abajo a la izquierda hay semi trailer garage Ah bueno, pero si acá está el garage Y semi trailer, tenés que llevar cosas Uh, hay hielo, eh Que mentira ¿A donde fuiste vos? ¿Al garage? Yo salgo por un observatorio Pero sos el único que tiene 2 puntos Uh, ¿yo? Pero yo no puedo enganchar un semi trailer No, yo tampoco Pero debe haber un camión ahí seguramente B66 Semi trailer 4 puntos garage Pero bueno, entonces salgo por ahí Bueno, entonces salgo por ahí ¿Qué carajo hay? ¿Viste que no podías avanzar? Si Mira como vuelca Olé, puto El camión de tío Nacho, mira Jajaja Tengo que salir para acá Pero no sé si va No veo paso acá No veo paso acá Mira que me voy para arriba Ah, ahí baja y va a desbloquear un punto ahí ¿O no? Si, si, me pasa que está complicado Los puntos están arriba de todo Y ahí Mira como queda en el aire Hay nieve, hay un quilombo Ahí desbloqueo uno Ah, Lupa va a ir a desbloquear el otro Vos Lupa está yendo a desbloquear ese, ¿no? El que está ahí abajo Yo estoy tratando de trepar Si, son quilombos Ojo que hay nieve, eh Me parece por acá O sea mejor Lupa, eh Si, ¿no? Ya te digo Si, por acá subí como pedo Si, si Si El tema es que yo no sé si es por acá No veo camino por acá Vengo medio a la que te criaste por acá Vengo medio a la que te criaste por acá Eh, no hay mucho camino, eh No Mucho camino no hay ¿Te saco para arriba ahí? ¿Estás ahí? Eh Si Es que si está tan... Uh Opa Olvidate que si está tan fácil subir para acá, eh Porque Hay un hayser de agua, eh Está bueno el mapa, eh Me gustan las subidas y bajadas que tiene Pero es medio un quilombo No sé En cada subida que te vas a la mierda ¿Lo ubicaste booka? Si Si, porque justo estaba viendo en el mapa Y vi que el Triángulo se hizo una línea Me agarró una piedra No, pero que es muy fácil Me abrió combate Desbloquee como una especie de puente Pero dice ¿Qué onda? Ah, capaz que lo tenés que reparar Claro, a ver A ver lupa ahí si te puedo tirar Si aceptás lupa Dice daño 0 de 600 totalmente reparado Ah, entonces te podés cambiar y bajarlo y subirlo el puente seguramente Ah, a ver Detener motor Cambiar de camión Para, a ver, para donde tenemos aquí nosotros, yo no marqué más No, no me lo deja ni arrancar nada Freno de mano y nada más tiene Eh, fijate con la... Con la ave corta tenés que... Detener motor y cambiar de camión Nooo Si, te acabo de ver lupa Como que está medio bugeado esto Soy el amo Aguantame Eh... Porque yo seguro que acá vuelco con este Ah, si yo... Vos sos el amo pero yo soy el as Mirá Eh... Fijate con la... Apreta la T o la R A ver si no... Ya me fui Igual decía como que... Uy, que quilombo Decía como que... Lo tenías que desbloquear vos ahora porque me... Aparecía como que... Mmm, que va... Que va... Mmm... Oh, estoy ahí eh... Del observatorio... De uno... Wildave Bridge... Me tira... Mmm... Mmm... Bueno... No sé como vamos a hacer... Te venís vos con el... Con el B66 Pedro, no... Si el B66... ¿Qué tiene esto? ¿Cómo... ¿Cómo enganchas eso? Entonces no sé que tiene esto ¿Pero a dónde? No debe tener nada... No, no se puede enganchar eso ¿Qué es lo que te estaba diciendo yo? No, no se puede... Pero a... Grande me caí... Hijo de puta Capaz que habrá que desbloquear esto No sé... Es medio loco, boludo... Porque... Acá hay un transportador de bote... Y allá arriba hay un bote... No sé si lo vieron... Bueno, yo tengo... Ah, ya fue... Esto acá... Esto acá... Y acá... Va a ir hasta aquí el garage vos... Si... Lo que sea llevo estos cuatro y voy probando... A ver quién se ve... Vos tenés dos puntos ahí... No cuatro... Si, si... Es re loco este... Como está hecho... Me parece que... Si, yo lo que vi ahí... Es un transportador de bote... Y allá arriba hay un bote bloqueado... Ahí te dice... What? Se mamó... Se mamó... El pu... Si podés... Andá... Andá a ver después... Se mamó el puente... Y yo por acá no creo que suba... Igual me parece que es un mapa de A4... De A3... Si... Me parece muy grande... Si... Bastante rebuscadito... Me parece... Si... Bastante rebuscadito... Si... Me caeré acá... A ver... Por las dudas... Me engancho... Uy... Hielo... Si... Me caigo acá... No... Acá no se puede pasar... No... No... Quiero llegar hasta eso que dice el bote, a ver que es. Quiero mover el bote. Es genial, pechá las piedras y las corre, boludo, las que están sueltas. Me caigo de vuelta, no, 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 no puedo ser tan... Bueno, al menos, me caí acá, a ver. Tenerife. Tenerife. Vamos, 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 vamos A lo mío es un asco, vengo por cualquier lado, haciendo alta montaña ¿Qué dice? Volqué, se arrastró y quedó volcado pero en marcha Las pedritas rompen, eh Ah, acá encontré un camino, mira Toma, chupo trepija Nada, imposible Nada, yo te muestro por donde ando acá, el camino por donde supuestamente hay que pasar cargado Si encima está bugeado el puente, olvídate Ah, entregaste, ¿cómo entregaste los puntos del bridge? Acá entregué el garage Ah, ahí está Y acá hay una rampa acá Para bajar la embarcación o algo así Claro Embarcaciones que debe haber que ir a buscar Acá arriba Sí, donde dice bot, bot, que hay varios bot Claro Acá donde dice bot, a ver si yo ahora los desbloqueo Uh Están fuertes las piedras Yo la re flasheé con este mapa, mirá que descarga mapas, verga No sé que este se lleva a todos los puntitos Acá era la pija No ¿Cómo encargo allá? Ah, allá hay un camino No, no hay camino No, no hay camino Allá Que mentira, este es malo Debo decir que venía demasiado bien Descargando mapas Descargando mapas Bajeros, están allá los bot Acá creo que ahora cuando llegue se van a poder cambiar a los bot Si es que se pueden Yo me parece que Me parece que yo vi un mapa de esto En uno de los grupos Muy bien Un mapa de esto Y es lo mejor A ver, los botes, ahi los voy a desbloquear supongo Bot, bloqueado, botelotca Mira, que mentira, mira Me muero boludo, mira que mentira Oh, oh, se hunde, mira que mentira Es una poronga tu bot Que se me está haciendo agua el Que mentira Me estaría hundiendo Te puedo enganchar boludo, me muero Oh, oh, daño Esa che, la física del, la verdad Con los camiones todo bien pero con los botes No hay cascada, acá hay una cascadita ¿Nos dejara pasar? O hay que ir por atrás Que se yo, esto, esto, esta, se la, se mamó, eh, se mamó mal, eh, se mamó, a ver si nos deja pasar, vamos, eh, vamos que, mirá, mirá, eh, ah, no, acá quedamos, a la física, eh, la física de Newton, que hijo de puta, era la física, Sí, me estoy mojando, eso sí, eh, no, fueron por atrás ustedes, nosotros estamos yendo por acá, eh, oh, para que venía con el más uno, Mirá la lucecita, me estoy mojando como nunca, eh, Dios mío, por acá, qué mentira, a ver los patos, tenés los patos acá, ¿saldrán volando? Qué mentira, pisea el pato, le paso la hélice y sigue ahí el pato, qué mentira, boludo, no, 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 esto se va bien igual ya vi el nombre del mapa ya el nombre era como end of the world claro, el mapa de Dios está buena la idea igual que mentira, el tipo adentro va sentado en el aire que hijo de puta porque no hicieron el asiento más arriba es parte de embriada y todo mira, voy a desbloquear un un coso acá esto es un auto o sea, seguramente es la moto de Gonzo jajajaja que hijo de puta jajajaja que porón ando por la tierra, boludo me mueve ah, podés andar por la tierra mira mapa de navegación revelado y si, ahora si y ahora viene el Chernobyl aquí, en Cerri mira veamos que pasamos abajo al puente apuraste Javier cuando te alcanzo ¿dónde? jajajaja hay en llama ven hay en llama uy, no se puede pasar acá hay como una alambrada me parece no se puede pasar hay como alambre de pesca ¿viste? cagamos pero si dice Coco que puede ir por la tierra si, es una mentira yo acabo de sacar la lancha del agua, ¿viste? no, a mi no me dejes por la tierra ¿cómo la sacaste? la saque acá por el coso por el puentecito que hay en la rampa y acá si ando por la tierra, boludo jajajaja no, mentira a mi no, no, no la quise sacar y no vengan a las otras lanchas vengan a las otras lanchas ¿cuáles son las otras lanchas? y las otras, hay dos acá en el coso en Karen por acá por la rampa acá por la rampa acá encará por acá, Lu que te saco porque no sube no sube, puede patinar tenés pescadito acá abajo, ¿viste? al lado de las lanchas hay unos vetas del tamaño un tiburón parece así que la subiste por ahí bueno qué mentira apenas frenás frena no sube no sube pará que lo saco a Javi oh jajaja Ahí salí, ahí salí, mirá, mirá Ah, no Ah, pero... Pero va volando, boludo Esperá, sí Ahí está, a ver Uh, mirá, anda mejor acá Que mentira, boludo Anda mejor acá que en el mar Que mentira Se mamó, boludo Mirá abajo, las piedras vuelan Qué sonado lo que hizo Pará que se colgó ahí Mirá las piedras abajo Qué mentira Se refrisó todo ahora Qué onda Mirá las piedras atrás Mirá las piedras, qué hijo de puta Hay que mandarle Hay que mandarle un mail al que hizo Quedamos todos acá Ahora sé que quedamos todos acá Uh Uh, jajajaja Ahora, uh Esto es un quilombo Mirá cómo estoy Jajajajaja 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 Mirá ahora Jajajajajaja Jajajajaja 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 Estoy acelerando para atrás Y salí para adelante, boludo Jajajajaja 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 Creo que se mueve el volante Pero no hay nadie ahí Uh ¿Y ahora? ¿Cómo salgo? Jajajajaja Mirá cómo te los rayo a todos Jajajajaja Es la gancha de la dino, boludo Jajajajaj..la lancha de debiard Ni para adelante ni para atrás ahora Vamos Javier que te saco Y nos vamos de paseo Este estupido con la lancha Me llevo el botecito para... A ver, ahi esta, vamos Uhhh, me di vuelta, mirá Pará que me estoy lastimando todo el pelo Qué mentira Qué mentira ¿Y cómo da vuelta la lancha? No, no, paralo, no Ahí está, ahí está, vamos, vamos Ahí está, ahí está Vamos Vamos Motor forzado, tira Zapateles, mirá ahí, chaval Mirá las piedras ahí, las ve adelante, qué mentira Como un sombrero, las piedras quedaron pegadas Es una mentira esto Qué poronga, boludo Eh, sí, a ver Ah, no, te enganchó de atrás, hijo de puto Deja no me ayude más Dejá no me ayude más Jajajajajajaja Jajajajajaja Mirá las piedras ahí, qué mentira, boludo Qué mapa poronga, boludo Estorroso Uy, pará que salió de golpe Qué hija de puro Están todos drogados estos Que mapa pija Si, la idea está, como dijo Lupa, la idea está, si funcionara Claro La idea es buena, pero bueno, tiene que funcionar Claro Mirá los betas, betas del tamaño de un salmón, es un enfermo el que hizo Los betas son apajaditos A ver cómo salta Hice mierda la croma Salta carancho Va por el agua y sigue largando barro para arriba Estos mapas de drogadores que bajo Yo no puedo creer que estos tengan cuatro estrellas y media de reputación Son todos los familiares O los boludos que se clavaron como nosotros Y ahora le vamos a poner una estrella más Así se lo sigue bajando más gente y al menos decís, bueno No me clavé yo solo No, esto no importa Excelente, excelente el mapa La puta que te parió Que se enganche boludo Se estás ahogando A ver si me voy a otro camino A ver si me voy a otro camino Si vos te vas acá abajo al B66 Fijate que tiene un trailer boludo Fijate que tiene un trailer boludo Para la lancha Mirá los betas del tamaño de un salmón, hijo de puta ¿Dónde será este tipo? No habla río ni mar Por eso hizo las lanchas así de poronga Mirá, hijo de puta Que hasta que es muy ruso Pero ellos tienen los anfibios No, no, esto es muy choco No, no, esto es muy choco Fijate que es un ruso de De la pampa boludo, que no conoce el helado del mar No, no, de cherno, vi Esa, aparte tiene freno a mano la cosa, eh Agarra, chupate la pijana Aparte que se yo, tiene bueno detalle Porque fíjate con la lancha se le mueven los motores atrás Se inunda la lancha Si, bueno, tiene ese pequeño detalle, no? Mirá, apareció la grúa ahora tengo Que mentira ¿Puedo mover la grúa? Si, la grúa Es más difícil que la mía Con la grúa ¿Con qué la mueve la grúa? Si, estoy descubriendo A ver con qué la muevo Hasta ahora te da dentro la grúa Pero no la puedo mover Tenés que meterte en el... ¿Cómo es? En el... Recorta, ahí está Rotate crane Claro, pero... Mové la cámara Pues no sé Y esto era 4, 5, 6 y R Con la R la rotás ¿Por qué a mí no me anda? 4, 5, 6 y R Sí Puede tener que estar en la B corta A ver 8 4, 5, 6, 7, 8 dice Que poronga Moludo que poronga Ah, vos tenés que seleccionar Creo No sé, es media drogona Sí Apreta el espacio Sí, con el espacio y con la R Ahí está, eh Con el espacio y con la R Muy lindo, eh Sí, muy bien la aldea Sí, muy bien la aldea